Bueno, y precisamente en un intento de contener esta crisis política, esta noche el gobierno acaba de presentar a un equipo de expertos para formar una comisión de probidad e integridad. Daniel Tirz está siguiendo esta noticia desde La Moneda. Dani, buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches. El gobierno es el más interesado en que estos casos se investiguen y se esclarezcan, dijo esta jornada la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, en su tradicional vocería de los lunes, donde dio cuenta, ¿verdad?, de las medidas que se están tomando desde el Ejecutivo para poder contener esta situación y para poder también encontrar soluciones de cara al futuro, considerando lo que ya ha ocurrido en el caso Convenios, específicamente respecto a la Fundación Democracia Viva, pero también respecto a otros casos que se han ido conociendo respecto a otras regiones en las últimas jornadas. Es en línea con eso, entonces, que se da a conocer esta comisión integrada por cinco personas expertos de larga trayectoria en materia de transparencia y probidad para poder encontrar algunos mecanismos que permitan facilitar, mejorar esta relación entre las instituciones privadas sin fines de lucro y el Estado, mejorar esa relación y también, por supuesto, la transparencia, evitando casos como los que ya se han sabido en las últimas jornadas y también buscando sanciones para aquellos que no cumplan con la norma. Parte de esta comisión está integrada, como decíamos, con expertos de larga trayectoria, de también un currículum nutrido en materia de trabajo en las universidades, a nivel internacional también, y fue el presidente Boric quien encabezó este primer encuentro de la comisión esta tarde aquí en el Palacio de la Moneda. Revisemos las declaraciones que dio tras esa reunión. Esta no es una comisión cuyo informe y recomendaciones que nos entreguen en 45 días más va a quedar guardada en un cajón llenándose de polvo. A mí, personalmente y como gobierno, lo que nos interesa es implementar las recomendaciones, dar las discusiones que correspondan en el Congreso, por supuesto, donde va a haber una deliberación respecto a los aspectos que sea en materia de ley, pero también en materia administrativa e implementar desde ya. Acá no queremos que esto sea solamente pensando en salidas políticas de la crisis. Las palabras entonces del presidente de la República respecto a esta comisión que va a tener 45 días para poder evacuar un informe con las propuestas, que también tendrían que pasar posteriormente por el Congreso en caso de tratarse de proyectos para poder materializarse en términos de transparencia y probidad. Mientras, en el Congreso, la senadora Jasna Proboste de la Democracia Cristiana realizó una nueva denuncia respecto a irregularidades en convenios con fundaciones. En este caso se trata de la fundación Visible, creada en agosto de 2021 y acusó irregularidades en un convenio que sostenía con el Ministerio de Desarrollo Social. Estamos hablando de la asignación de 160 millones a esta fundación en el marco del programa Noche Digna. Una información que dijo, ya puso en conocimiento a Contraloría, hizo la denuncia de aquello y fue el Ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, quien también salió al paso a dar cuenta de las medidas que se están tomando. Entre esas, el envío de un equipo a la región de Atacama para poder investigar estas posibles irregularidades. Revisemos esas declaraciones. Esta es una fundación que crea una madre con sus dos hijas en la ciudad de Antofagasta. Y por eso que nosotros podemos señalar con mucha claridad en que no cumplía los requisitos de experiencia ni tampoco de territorialidad, que están escritos en las bases del concurso. Corresponde que sea el Ministro de Desarrollo Social el que ponga a continuación todos los dispositivos para aclarar esta situación. Ante el caso particular de la denuncia, la senadora Yerno Proboste, hemos instruido junto con la subsecretaria Perales el que se constituye una comisión de manera urgente, es decir, que salga mañana a la región de Atacama a revisar todos los convenios que hayan relacionado al programa Calle. Y esta comisión va a estar integrada por personas de la DAF, es decir, de la División de Administración y Finanzas, también desde la Fiscalía, del propio Ministerio y también del Comité de Auditoría dentro del Ministerio. Esto para esclarecer absolutamente todo y le he pedido que en un plazo no mayor a cinco días hábiles se tenga un informe para ver qué medidas tomar al respecto. Nuevos antecedentes entonces que involucran ahora al Ministerio de Desarrollo Social luego de ya el bullado caso convenios que tenía en la palestra, ¿verdad?, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, todos esos coletazos que se han ido sucediendo tras el caso de democracia viva y que, por supuesto, vamos a seguir muy atentos de todas las informaciones que puedan seguir surgiendo. Un tema que además vamos a profundizar más adelante hoy en Televisión Noticias. Muchas gracias, Dani. Buenas noches. Buenas noches.